Así que Rey, dentro de vídeo. José Madero Todo es de color Todo es de color Qué bonita es la primavera Qué bonita es la primavera cuando llega Y el clave que tiene tu ventana Me hace recordar al barrio de Triana ¡Ay, Triana! ¡Ay, Triana! ¡Ay, Triana! ¡Ay, Triana! ¡Ay, Triana! ¡Ay, Triana! Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 la Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera nada mal Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Y sueño con gran pasión Que él vive para mí Como yo vivo niña por ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Por ti. ¿Cómo estás? Más vale tarde que nunca, ¿no, verdad? Eso es verdad. Tengo que decirte que me has sorprendido. Pues… Tu puesta de escena, hemos empezado con fuerza, ¿no? Yo… no me he sorprendido por una razón, y no quiero pecar de… de prepotente y nada. No porque hoy yo venía a hacer mi actuación. Y lo has hecho. Sí, no venía… me daba igual si ganaba o no, si ganaba o no, me da igual. Sinceramente no, venía a disfrutar con mi bailaura preferida. Eso te iba a decir, digo… Te has sentido pleno con la actuación, ¿no? Hacer nuestro arte, sí. Pues eso es lo más importante, que tú te quedes satisfecho contigo mismo. Sí. Enhorabuena, y ahora tienes que esperar toda la gala a ver el resultado. Un aplauso para José, que… Bueno, yo pido un aplauso muy fuerte para Maribel Julbe, una gran artista. Maribel Julbe, una gran artista. Enhorabuena, José.